La ciudad de Houston es considerada la gran metrópoli de Texas. Siendo la cuarta ciudad más grande e importante en Estados Unidos, es Jorge Ferns, vicepresidente de turismo de la misma, quien nos cuenta las novedades de este destino cosmopolita que debemos conocer. Bueno, tenemos nuevos restaurantes, nueva vía nocturna, tenemos un parque aquí en el medio de la ciudad, tenemos Avenida Houston, que es donde está el distrito de convenciones, tenemos lo que se llama Edo, que es East Downtown, que es el este del centro, que hay nuevos restaurantes, nuevos lugares para irse a entretenerse. Lo que se nota aquí y lo que a la gente le gusta mucho últimamente es, tenemos las cervecerías y ahora hay un programa donde uno se puede comprar unos tours de cervecerías fabulosas. La verdad es que Houston es conocida ahora como una de las ciudades más importantes en los Estados Unidos para su parte culinaria. En la zona de la galería tenemos nuevos restaurantes que han abierto últimamente, Fig and Olive está abierto ahora. También si les gusta irse a ver cosas realmente de cultura, el distrito de museos con el Museo de Bellas Artes, el Museo de Ciencias Naturales que tiene ahora la sala de paleontología más grande de los Estados Unidos, el Museo del Niño, hay de todo. Realmente se encuentra un nuevo Houston ahora. Houston es el único lugar en la Tierra donde los visitantes pueden hacer un viaje fuera de este mundo. Uno puede perderse ir a ver lo que es el centro espacial de Houston, que tiene todos los cohetes que se usaron para ir a la luna, tienen un transbordador, tienen el 747 que se usó para mover el transbordador. Mi parte favorita es ver lo que tiene el cohete que se usaron en las misiones de Apolo. Entonces es una locura, ¿no? El Museo del Niño, el zoológico de Houston que ahora es el segundo más visitado fuera de San Diego. Y eso es decir mucho porque ese sí que es un zoológico bastante bueno. El acuario del centro. Y Houston es una ciudad accesible para el mexicano. Sí, definitivamente. Bueno, yo creo que lo más importante es lo que dice esto, ¿no? Que realmente hay conexiones hasta familiares, ¿no? Porque la verdad es que el 39% de la población de Houston es latina. ¿Cuál dirías que es el mejor momento para venir a la ciudad? La verdad es que todo el año está bien, pero yo siempre digo que los mejores momentos son entre octubre y mayo, porque el tiempo está precioso. Vengan, aprovechen, disfruten, pásenla bien, desconectense y visiten sobre todo una ciudad que continúe en desarrollo constante día con día, invirtiendo en tener espacios más espectaculares que a los mexicanos nos van a encantar. Con imágenes de Hilario Niño, Antonella Michelena, Azteca Noticias.